Bueno, Tadas, Sorionac, no sé si al cumpleañero en la plantilla le toca traer algo, invitar como cuando se marcan los 100 puntos de un partido. Bueno, pues al principio no, por eso no traigo nada. Me siento un poco mal, pero la verdad que no me ha dado tiempo. Están mis padres aquí y la verdad que todo tiempo hoy les he dedicado para ellos. Bueno, 25, ¿no? Y parece que llevas aquí toda la vida. Bueno, la verdad que sí, desde las 15, ahora ya, pues 10 años, pues vamos a ver. Igual habrá más. Bueno, uno más seguro. ¿Te sientes un vitoriano más o cómo te sientes ya después de tanto tiempo aquí? Sí, la verdad que me siento muy bien aquí. Ya sabéis que después de tantos años, muchos amigos, la gente me trata muy bien aquí. Me siento como en casa. Oye, has dicho uno más. ¿Ha habido alguna llamada, alguna cosa del club? ¿Algún interés para continuar la relación todavía más? No, no, no. Yo creo que muy pronto, ¿no? Tengo un año más, lo que sabéis, hasta 24, entonces, bueno, 10 años ya son muchísimos. Para mí, bueno, toda la gente se queda, se queda loca cuando les digo que llevo 10 años aquí ya, pues se queda sorprendido. Talos, dijiste hace un mes que querías dar un paso adelante y ser el líder de este equipo. Ha pasado un mes, ¿cómo te ves? ¿Has dado un paso adelante? Bueno, yo creo que eso desde el verano. Lo que dije, líder del vestuario, ¿no? Con alguno que me acompaña muy bien, como Dani, que se... Bueno, desde el principio parece que lleva más años aquí que nadie, que está animando, que todos los partidos están muy presentes, da igual si juega o no juega. Y como siempre yo decía, que la temporada no son todos momentos bonitos, no solo son victorias. También tenemos momentos complicados, como igual estamos ahora en un momento un poco más complicado, con alguna lesión, con alguna baja. Y necesitamos empujar al equipo hacia adelante y sacar victorias, como pues sacamos el domingo contra Badalona, que es un muy buen equipo y ya llevamos ocho consecutivos en la ACB y, bueno, Neuroliga en casa, bueno, casa es nuestro punto fuerte y yo creo que tenemos que mantener esta línea. Entonces, ¿cuál es un poco tu diagnóstico de tus últimos resultados del equipo? ¿Es quizás también un punto de preparación de que el equipo no puede estar siempre arriba y para llegar más en forma, por ejemplo, a momentos como la Copa? Eso es. Yo creo que siempre llega algún momento, algún momento de bajón. Entonces, es importante no pensar en eso, entrenar fuerte y coger esta confianza, la que teníamos en los entrenamientos. Y yo creo que todo empieza desde ahí. Ya nos dijo el otro día John después del partido que es igual el momento más complicado de la temporada, que perdimos algún partido así, pero bueno, tenemos que construir todo desde los entrenamientos y eso. En las últimas derrotas sí que se ha visto al equipo que igual el arranque del partido es lo que nos ha perjudicado sobre todo más en el partido, ¿no? Después ir a rastras en el marcador. Eso me imagino que lo habréis hablado mucho, ¿no? Sí, bueno, jugar contra equipos como Bayern, que es súper fuerte en casa, muy agresivo. Yo creo que también igual no respondimos bien, que tenemos que aprender eso, que tenemos que ser más serios, sobre todo contra equipos como Bayern o Partizan, que claro, ya queda dos horas hasta el partido y el pavión está medio lleno, están animando ellos, claro, contra un equipo, contra nosotros que estamos haciendo un gran papel, salen más motivados y tenemos que jugar mejor fuera de casa, eso 100%. Contra el Barcelona se han perdido los dos partidos esta temporada. ¿Qué os faltó en aquellas dos visitas al Palau Laugrana y qué tiene que cambiar el equipo para ganar este jueves? Bueno, pues yo creo que nos tenemos que olvidar de las derrotas, las que llevamos en Euroliga, las últimas dos que no hicimos buenos partidos y pues Barcelona ya sabéis, es uno de los mejores equipos, que siempre aspira a ganar todo. Pero eso, en casa ya sabemos lo que podemos hacer, lo bien que podemos jugar y eso. Ahora ver el vídeo, analizar los fallos, los que hicimos en los partidos anteriores contra ellos y a por el partido del jueves. Yo creo que, bueno, ellos han recuperado a Mirotic, que yo creo que es la clave para la Provitola, sus tiradores como Curic. Y, bueno, Vesel y Tenian es que tienen la volantía muy larga con jugadores con muchísima experiencia y, bueno, yo siempre digo que en la segunda vuelta es mucho más difícil ganar que en la primera. Vosotros habéis estado sin Henry, sin Hogwart, os cuesta. ¿Creéis que podríais, todavía no se sabe si van a estar ellos dos ante el Barça, pero creéis que podríais plantar de cara, como ya hicisteis aquí contra el Real Madrid, con un Buesa que va a estar con un ambiente? ¿Cómo lo ves? Sí, lo que también decía el entrenador, es un problema, pero no es un problema, porque tenemos otros jugadores, otros jugadores que tienen que dar paso hacia adelante y pelear con los que tenemos. Entonces, es así la temporada muy larga, lesiones, es algo que tenemos que aceptar y olvidar y no pensar, porque yo creo que estamos suficientes para ganarles. ¿Tú qué tal estás? Has hablado un poco de ese paso adelante, el verano y demás, pero ahora, ¿en qué momento te encuentras? ¿Cómo te ves? Buen momento. Estoy teniendo mis minutos, mi confianza. El equipo está ganando. Yo creo que más o menos todo el mundo está en el buen momento. Entonces, pero bueno, no me quiero quedar quieto, no me quiero quedar solo con eso. Queremos dar pasos hacia adelante, tanto yo como el equipo, porque ya hemos demostrado esta temporada que podemos ganar a todos, podemos pelear contra todos y ir sumando. Porque luego, bueno, llega la Copa y la CBF y tanto la Euroliga. Queremos pelear por Final Four, estoy seguro, pero yo creo que consiste en ir paso a paso, porque ya hemos visto que también podemos ganar contra todos, pero perfectamente perder contra todos. ¿Cómo te ves cuando celebres los 26? ¿Dentro de un año? ¿Qué te gustaría? No sé si un MVP, un título, un poco todo. ¿Qué te gustaría que estuviésemos hablando aquí dentro de un año exacto? Novia, hijos, la boda igual y luego ya los títulos. No, la verdad que mucho tiempo me estoy centrando en este año que nos está yendo tan bien, pues no quiero ni pensar en el que viene, pero no sé. Me has dado una pregunta. Yo estoy intentando vivir el presente. Pues eso, yo creo que sería la respuesta, vivir el presente y cuando lleguen los 26 ya estaremos aquí hablando, a ver que vamos a poder hacer un resumen.